Roberto Sosa y también está chambeando un buen, él está en una serie que se llama Verano del 68 donde no solo va a ser una gran actuación porque para eso nació el compadre sino que va a ser a un personaje muy controversial porque va a ser a un presidente muy hablado, vamos a ver que fue lo que nos dijo. Roberto Sosa fue el invitado de nuevo al restreno de la puesta en escena Bye Bye Bird, un montaje que retrata la vida de tres jóvenes que enfrentan la realidad de los barrios populares y para quienes la delincuencia y la brutalidad son parte de la cotidianidad. A su llegada el reconocido actor habló sobre su más reciente trabajo actoral la serie Verano del 68 basada en hechos reales del movimiento estudiantil en donde da vida el expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Es triste tener que recordarlo pero es necesario también, dicen que un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, entonces creo que es menester hablar de ello, sobre todo en un momento en el cual están sucediendo cosas en el país, entonces creo que es mejor hablar de ello a que estén sucediendo las cosas y pues nosotros haciendo ficción no podemos quedarnos fuera del tema y tenemos siempre que hablarlo. Bajo la dirección de Carlos Volado, Sosa hace un trabajo responsable al interpretar a uno de los personajes quizá más odiados de la historia de nuestro país. Dicen que tanto en la ficción como en la realidad siempre alguien tiene que hacer el trabajo sucio y a mí me toca hacer este personaje tan polémico con tantos claroscuros en donde definitivamente la historia y el tiempo se encargan de juzgarlo por sus acciones, por sus decisiones tomadas erróneamente. Pero uno como actor yo creo que tiene la responsabilidad de no interpretar a los personajes desde el juicio sino desde lo humano, desde el momento en el cual se sitúan dentro de la ficción. La serie consta de 12 capítulos de 30 minutos de duración cada uno, si bien la experiencia actoral de Sosa habla por sí misma, documentarse es fundamental para lograr la credibilidad de un personaje. Nuestra obsesión era no caricaturizar a Odea Sorda sino representarlo lo más fielmente posible para a partir de ahí generar una crítica, un cuestionamiento de lo que sucedió hace 50 años. Toda preparación de cada personaje implica una preparación muy particular, a cada uno merece su trabajo aparte. En este caso tenemos muchas referencias videográficas, de audio, fotográficas, de discursos del mismo Día Sordaz en donde lo que hicimos fue tratar de estudiarlos, verlos, analizarlos y a partir de ahí hicimos un trabajo de caracterización donde Fernando Legarreta hace un arte verdaderamente con sus prostéticos y a partir de ahí lo actoral tenía que ver con hacer hablar al mono, darle voz, darle una corporidad, darle una credibilidad a esa máscara realizada a través del maquillaje. Con información de Carla Ortega, Blabla Show. Pues de ella, más porra no le podemos echar otro que dobletea, tripletea, que cuatriplea en chamba. Y la neta, a Roberto si tiene la oportunidad de verlo en teatro, o sea verlo en teatro, en todo lo que vean va a estar increíble, pero la experiencia de ver a ese actor en teatro es otro rollo. Me acuerdo que fue de las primeras obras que yo vi y ahí fue cuando dije, ay como que quiero meterme a este rollo. De la conducción, actuación. De los medios, de así fue, gracias a algunas obras que yo vi. Y la cantada también, porque si usted no lo sabe el Juanjo canta, hijo.